¿Qué es la percepción de contribuyentes? Esa percepción de cercanía también se manifiesta en la gestión propia de los ayuntamientos, a pesar de que el pago es un ayuntamiento grande, pero sigue siendo un ayuntamiento. La ponencia de hoy es explicar un poco nuestro núcleo insignia, que es el pago a la carta, el patrimonio de pago, y para ello quería explicar un poco qué tributos conforman esa posibilidad de pago que se pago a la carta. Y luego, el siguiente punto a avanzar serían los medios electrónicos. Como vemos que el ayuntamiento está haciendo unos esfuerzos, pues eso es un poco escaparate, escaparate de lo bien que lo estamos haciendo en el ayuntamiento. Espero que haya gente que resida en Europa y luego no me digáis en la mesa redonda, no, 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 no es así, pero bueno, espero que está siendo un esfuerzo importante en discutir las redes, los medios económicos, los medios de pago electrónicos. Y luego, ¿a dónde queremos ir? Dicho lo cual, yo soy un desastre, así. Bueno, decir que los recursos financieros y entidades locales básicamente son dos, son los circuitos locales y la participación en la ficha, que es el Fondo de Financiación Municipal que distribuye la dificultad a las entidades locales. No quiero darme esa chapa, no queremos hacer espacio, no quiero poner una ponencia de nuestro próximo ponencia. Solamente para entender lo que hemos hecho, que la gente lo que enseña, un pago a la carta, decir que hay dos sistemas financieros locales, están los impuestos a las bases de construcciones especiales. En materia de impuestos, efectivamente, la normativa no se obliga a que la norma foral establezca los impuestos, las acciones, y sobre todo, hay un fin de posibilidad de decir que hay unos obligatorios que son obligatorios, su regulación y su sacción, como son los impuestos que son periódicos, que todos nos van a dar, que son impuestos de bienes inmuebles, sus actividades económicas, y entonces son las impuestas de mecanismo. Y luego tenemos los voluntarios, que ya van, que el talento del IVAO tiene los cinco, y esa acción a los cinco, serían impuestos a su reconstrucción, estadounidenses y obras, y el tema de culparidad. Estos no son de carácter periódico, y entonces no entran ni nada que pago a la carta. Las tasas, tasas que se da la organización y la organización de la organización especial en el medio público, en las actividades que dan el régimen del derecho público, siempre y cuando se ven en particular, en lo que digamos, no es restricción voluntaria y no se preste con competencia al sector privado. Tenemos dos categorías, ocupación y servicios. Si digo paso de vehículos por acera, humbado, todos sabemos que hoy pagamos una tasa, pero hacerlo más cercano. Cuando vamos a sentarnos a una terraza en un bar, se está pagando una tasa por ocupación en la vida pública. Lo mismo cuando nos pida la motocicleta de los residuos, o se dice el cartonillado. Todos los servicios, que desde el ámbito municipal, se prestan y que se tienen que superar a través de tasas. Todos ellos, también, para que seamos conscientes de dónde va a tener. Y esto es un poco la carta que hemos hecho para que tenéis en cuenta, el peso que tienen dentro de los tributos, los servicios municipales, tanto los impuestos como las tasas. Otra gran parte de financiación va a ser, vamos a decir, eso es una fatal, pues son las multas, la parte coercitiva, cuando no somos totalmente el mismo. Tenemos que tener impuestos, tenemos que tener un tipo de tasas. Eso es lo que tiene el cap que tiene la gestión municipal, ¿no? La universidad, la universidad, la universidad, la universidad que existe, el ingreso. Eso supone cuentas muy pequeñitas, pero hay que gestionarles. Y entonces, aquí hemos hecho, tener el dato, hacerlo a tipo de curiosidad y de... La ejecución de presupuestos de 2022 tiene ingreso, perdonad, vemos que el campeón es un impuesto de viviendas inmuebles con 56 millones de euros. Así que el impuesto de viviendas inmuebles, no voy a leerlo, porque estará tedioso, pero bueno, para que tengáis una idea y tengáis el dato, ¿no?, de los ingresos... Los ingresos, o lo que vamos a decir de publicidad, de ayuntamiento. Hace 23 años, el ayuntamiento, bueno, estableció una nueva forma de pago que se llama Pago a la Carta. Y no es más hallar un fraccionamiento de pago, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? Sosotros, pensando siempre en facilitar al ciudadano el pago de los mismos. Es decir, ¿qué es el pago a la carta? Pues es un sistema de utilización bancaria, donde el ciudadano lo que hace es los tributos de padrón, que luego explicaré cuáles son, los puede pagar, esto es muy a su gusto, no es poco tributario, pero muy a su gusto. Es decir, lo que establecemos son fraccionamientos de plazo y pago que pueden ser elegidos por el contribuyente, tanto mensual y no mensual de nuestra agra anual, sin costes y sin intereses. O sea, lo que interesa en un fraccionamiento, bueno, más allá de que no hace falta garantías, pero bueno, las impuestas de los ayuntamientos no hace falta, ya por un poco cualquiera, tampoco por la recuperación, pero sí que no le venga el interés de fraccionamiento. Siempre que sufra de dentro de la memoria, no le vengo del crédito. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los impuestos y tasas que se manejan parte de este sistema de pago a la carta? Pues los llamados de padrón, que se encuentran, pues lo que hemos dicho al principio, esos impuestos obligatorios, que son periódicos y que todos los años se vengan, pues impuestos de incustración mecánica, impuestos sobre nombres inmuebles y impuestos de actividades económicas. Y dentro de las tasas, todas las líneas de ocupación, la eficiencia de autotaxis y la perfecta de residentes de la OTA. Esto supone que, aquí lo decimos que son de padrón, que supone que no tienes que... La modificación es colectiva. Es decir, vamos a pensar en el ayuntamiento, medios, recursos, recursos escasos. Me ayudan los pedidos, medios, que en estos tipos de... Me disculpad. Me disculpad que no está fallando la hora. Este tipo de... Este tipo de minutos se necesitan de manera correcta. A través de anuncios... Por eso, el ayuntamiento de Bilbao, el 2 de enero, publican en el 1 de enero, que haya el inicio del periodo de cobro de los mismos con los plazos y la forma. O sea, voy a IAE, sale fuera de calendario, ahora estamos en pleno proceso de padrón de IAE. Previamente, eso de que entendemos que el boletín no lo lee todo el mundo y no es operativo, pero sí es verdad que nos establece la norma, hacemos una campaña previa de comunicación de estos recibos, de las cuotas a pagar y de la modalidad de pago que, en su caso, haya elegido en los no domiciliados. Y este es un modelo que nos ve muy bien de la comunicación que hacemos previa. Por lo tanto, ¿qué tenemos de bueno en pago a la carta? Pues el pago a la carta es que el número de cuenta que nos facilita no lo utilizamos para cargar otro tipo de obligaciones fiscales, las altas y bajas que supongan la devolución por parte de los tributos de cadáveres municipales, supondrá una devolución en la misma de oficios, en el caso de esos fiscales contribuyentes. En fin, lo que hemos comentado anteriormente, la posibilidad de decir que no todo el accionamiento, el caso de accionamiento no tiene intereses y el pago de una cuota supondrá que comuniquemos de manera informativa, que hará un segundo intento, pero no pierde eficacia ese pago de la carta, la carta continuará adelante con el resto de cuotas que tengan solicitadas. Y esto es un poco la exposición, el peso que tiene y la gran actitud que ha cogido, que ha tenido este sistema de pago de la carta. En principio sería, aquí tenemos una representación del número de contribuyentes que en el año 2002, entre domiciliados y no domiciliados, hablamos de un 70,8%, la modalidad en anual es la mayor solicitada, que la que más solicitada está, y es verdad que tenemos un éxito en cuanto a la iniciación. Esa es lo que buscamos, porque podemos insistir, nos facilita la gestión. Y eso sería el total de los datos, lo mismo, un 78,91% de todos los recibos que emitimos, cuando, bueno, estarían los recibos, 65,59% serían los recibos al pago de la carta. Y aquí vemos un poco cómo es un método que, por la economía, está relativamente afectado y demandado, y son medidas que lo que vamos a hacer exitosas. De esta manera recaudamos casi 60 millones. Y aquí volvemos a decir que dentro de los impuestos, también es porque el que mayor peso tiene nuestra organización por número de elementos que son los objetos de trabajo, menos y el puesto de bienes y muertos. Y ahora, el siguiente punto que nos queríamos, como hemos dicho, escapararte, sería cómo el Ayuntamiento, cada vez más, está haciendo un esfuerzo de utilizar los medios de pago electrónicos en nuestra gestión diaria. Entonces, hemos hecho la APP, los últimos desarrollos informáticos que hemos llevado a cabo, y el presidente público que tenemos responsables de la organización, que son los datos de los que salimos. Tenemos la APP, bueno, una pequeña presentación de las pantallas que muestran, ¿no? La de un minuto, vemos todos los trámites que podríamos analizar, igual que la sede electrónica, los mismos. Voy un poco rápido porque si no nos vamos a comer el debate. A ver las notificaciones, también, tenemos la posibilidad de que nos notifiquen, consulta de recibos pagados, estima el pago de la carta, y pago de recibos. Entonces, bueno, estas son las funcionalidades que tienen la APP. En un primer momento tenemos algunas con acceso libre, como sería, por ejemplo, facilitar el pago de recibos y muchas acciones de tarjeta de crédito, o también incluso de BISUM, hemos incluido hace poco BISUM como método de pago, una modalidad. Luego, también, en el caso de las infracciones, tráfico y de OTA, tenemos la posibilidad de hacerla libre, también con acceso libre, porque eso es el más fácil, más de cada uno de los ciudadanos, no poder llamar a las obligaciones, para que tenga la identificación de la persona conductora en la denuncia, y luego ya, sin rato, hay que identificar, si lo voy a hacer, pero bueno, demás propios de gestión de representantes, de acceso inclusivo, pago con tarjeta, y resto de trámites, y en el caso de la denuncia. Así como también, como hemos dicho, es importante, y son de correspondencia. Aquí tenemos también, en el modo de consulta, las cartas de inicio de un individuo. No es notificación a ciertos jurídicos, porque todavía no hay un talento, estamos haciendo una pensada de implementación de la administración nacional. Bueno, ahí tenemos, hay una demanda de la contribuyente, que quiere que se le ponga, y que a través de una ley de notificación, de un individuo, pero bueno, esto es voluntario, y es a ver los efectos comunicativos. la importancia de la transición, y es un individuo, el individuo, el individuo, el individuo, el individuo, el individuo, Bueno, hemos hecho un poco de selección, un poco de selección, de las pantallas, el acceso, cómo podríamos hacer un pago, ¿no?, de una información, un pago de app, muy difícil de estar para, ¿no?, las pantallas de acceso, seleccionas, o lo hemos hecho para el pago, una cantidad muy clave, no científicase, es la primera pantalla la referencia en la carta de pago en la referencia o bien es una lectura de código de vales identificas la referencia, el resultado de la cuota y el método de pago y esto es lo mismo si habíamos a través de un listo es igual que si trabajas y si me hicieras un listo de un comercio el comercio electrónico no tiene mayor referencia que la referencia de un listado en el medio de pago que como hemos dicho aparecerá en la carta de pago que es la que nos haremos y lo mismo sería en una tarjeta de pago en una tarjeta de pago y en ambos situaciones lo que nos va a generar es un justificante de pago si es verdad que un pago como tal hasta que no se aplica porque llega de la actividad bancaria el importe y se pague la deuda la cuota si es verdad que no aparecerá si pide un certificado de estar al corriente no tendrá deuda estará no aparecerá con el pendiente y esto es la evolución un poco de los pagos con la PP claramente se ve desde el 2019 cuando nos restauramos hasta el 2022 la afectación de la ciudad de cómo es un medio que además de manual y el que más ingreso público se paga a través de este medio y por la lógica que se excluye un poco de agua a la carta serían las acciones de tráfico además las ponemos muy cómodas muy amigables con la reducción para que bueno cueste un poquito menos cuando nos han pillado saltándonos un semáforo principal y es verdad tener estas cosas si se haces intuitivas y fáciles a la ciudadanía bueno hasta gente que no sepa lo que es una cuota o no sepa lo que es un tipo bueno pues anima a mí estas vacaciones de navidad en Francia me dijeron mi marido que es todo lo contrario pues ya no le gustó me pago en la pete no sé qué me pago me pago es una forma igual también de cierta manera de educar un poco al ciudadano y seguimos con bueno pues está así de electrón y de pago online también la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de pagar de pago segundo no vasco y la posibilidad de estar con la salve para no gastar o no no tener necesidad de distrazar personalmente a las instalaciones municipales para poder el coloquio conlleva y esta es la munición también de los gastos de pago online para pasar al gobierno vasco también cada vez son más los medios electrónicos para pagar finalmente pues a dónde queremos ir pues queremos simplificar con los administrativos la administración electrónica que sea real a partir de los nuevos canales de pago a partir de ese paypal una vez esa forma de decir bueno la sociedad ¿qué está haciendo? ¿qué hace un comercio? ¿por qué no lo puedo hacer administración? es una manera de empatizar y acercarte al ciudadano que no nos vea allí como solamente un sistema de lucha de sacar dinero a los ciudadanos sino ya le toca hacer vamos a ello y es un poco y la gestión del dato yo creo que más administraciones tenemos más datos y tenemos que cooperar entre nosotras interactuar y es una forma y es una forma ¿no? de evitar yo creo que son las autoridades que es una confidenciación de la ciudadanía que todos somos los mismos tanto el gobierno como la administración local como las diputaciones forales y bueno hasta aquí aplausos 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 aplausos